Al verte, algo está mal, me gusta si no, no, no entiendo Si siempre fuiste tan distante, tan arrogante, te acercas y me cuesta hablar Me miras y no, no, y pienso, si es verdad lo que siento, solo un momento Esto es amor, no es una señal para escaparle al miedo, no puedo evitar mi estupidez, este no soy yo, oh no No digas nada, solo tómate un tiempo, un tiempo de amor Ya no preguntes más, que cierran los ojos, sentir es mejor Quizás sea el momento de tomar un tiempo, un tiempo de amor Conectas en otra realidad, o es mi percepción Me pienso, y ahora me culpo por dentro, y me arrepiento Entiendo, que no puede más, esta situación Si eres conmigo, tan imposible, inaccesible Esto es amor, no es una señal para escaparle al miedo No puedo evitar mi estupidez, este no soy yo, oh no No digas nada, solo tómate un tiempo, un tiempo de amor Ya no preguntes más, que cierran los ojos, sentir es mejor Quizás sea el momento de tomar un tiempo, un tiempo de amor Siempre lejos te espero, y cuando estás en su alrededor Mira, ¿quién diría? Si lo que pasa es verdadero, si en tu mirada es un fuego Mira, ¿quién diría? Quizás sea el momento de tomar un tiempo, un tiempo de amor No digas nada, solo tómate un tiempo, un tiempo de amor Ya no preguntes más, que cierran los ojos, sentir es mejor Quizás sea el momento de tomar un tiempo, un tiempo de amor Quizás sea el momento de tomar un tiempo, un tiempo de amor Quizás noelsius, refractéelo conmigo Gracias.